De re na, re na, de re na De re na, re na, de re na De re na, re na, de re na, de re na Tris na jai chha Iu ne te me lae Ma ya ne rei chha De ne te me lae Tris na jai chha Iu ne te me lae Ma ya ne rei chha Iu ne te me lae Tris na jai chha 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 Pot bas angkh Gracias.